¿Cómo se ha desarrollado el curso de liderazgo en la plataforma HAD? Actualmente estoy realizando el curso de liderazgo en la plataforma HAD. Tengo a cargo un grupo de técnicos con los cuales nos hemos enfocado en desarrollar la gestión del cambio, la que nos ha enseñado que hacer lo mismo siempre no es lo mejor. Me ha gustado el curso de estresas de presentación, porque cada vez es más difícil lograr capturar la atención de las personas que asisten a las reuniones y debemos repensar la forma en la que estamos elaborando el contenido de manera remota. Ha sido muy útil en la medida que está basado en casos y situaciones reales que me permiten rápidamente poner en práctica lo aprendido. El de liderar a personas porque me recuerda la importancia del siempre escuchar y conocer las necesidades de cada persona. Brindar confianza para que la gente trabaje motivada en busca de los objetivos de la empresa o proyecto. Esto me ha ayudado mucho a mi desempeño laboral, lógicamente, porque yo trabajo con equipo técnico y con grupos de productores y el saber escuchar, el confiar en los demás, el darle autonomía a las demás personas es muy importante para sacar adelante cualquier proyecto o empresa. Este curso también me ha aportado ante dificultades que he tenido y también en recapacitar en experiencias pasadas. Cuando uno mira el pasado y mira algunas situaciones que ocurrieron de manera laboral, de decisiones tomadas, uno ve que pudo haber sacado mejor provecho de eso, pienso que es el mayor beneficio que he recibido del curso. Me ha servido para enfrentar nuevos desafíos a nivel personal, sabiendo que la situación actual nos ha llevado a estar en constantes cambios y a ser mucho más recursivos. Ha sido clave ser más ágil en el aprendizaje y optimizar el tiempo. Hacer estos cursos te permite abrir la mente, ser más flexible y adaptarte rápidamente al cambio. Realicé el curso de gestión del cambio en la plataforma Harvard. Considero que este curso se ajusta a la realidad actual, al contexto del país, a la pandemia, al paro que ha traído muchos cambios para las personas y para las empresas. Las metodologías han sido muy claras y para mí han dado muy buenas herramientas para afrontar de la mejor manera toda esta serie de cambios que nos han llegado en los dos últimos años. El contenido que más me ha gustado es el de gestión del tiempo. Creo que los tips que nos dan en una materia tan importante para todos los líderes como es gestionar adecuadamente nuestro tiempo son muy útiles y también se han podido compartir con los diferentes equipos de trabajo para que todos estemos enfocados realmente en tiempos que se utilicen para el desarrollo de nuestras estrategias y también para la excelencia operacional. El que más me ha parecido muy provechoso es el que se llama la gestión del tiempo porque me ha permitido una técnica de reconocer las actividades que consumen mucho tiempo pero que no son productivas y las actividades que consumen tiempo pero de manera productiva. Esto aplicado a mi equipo de trabajo nos ha permitido aplicarlo con resultados con mucho éxito. El curso que más me ha gustado es el de gestión de equipos ya que ha servido para en este momento en mis retos laborales para poner en práctica con mi equipo de trabajo en la porcícola y así obtener unos resultados muy positivos y muy favorables para nosotros como empresa. Entonces los invito a que aprovechen mucho el tiempo y que realmente estos cursos los vayan aplicando en el día a día de sus actividades. Muchas gracias. Gracias. Gracias.